Dios nunca falta, la paciencia todo lo alcanza, quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Solo Dios basta. En la vida del ser humano, lo más importante, te puedes sentar, es tener a Dios en el corazón. Muchas veces hablamos y decimos cosas, repetimos cosas, pero no las vivimos como verdaderos cristianos, amén. Y tenemos que tomar la decisión de vivir como verdaderos cristianos. Si Dios es el único que basta en tu vida, ¿por qué existen los miedos? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la desesperanza? Si que todo el que confíe en Dios y espere en el Señor, lo recibe, amén. Muchas veces queremos llenar los vacíos en nuestro corazón de cosas materiales. Nosotros los hispanos especialmente, conociendo, aquí la mayoría son dominicanos, y yo me siento dominicano también, amén, porque son 22 años compartiendo con mi esposa que es dominicana. Es decir, el sentimiento a mí ahora también es dominicano. Yo cuando miro la bandera que la levanta, yo me siento dominicano, amén. Pero muchas veces nosotros venimos a este país y queremos llenar vacíos con cosas materiales, amén. Queremos sustituir muchas cosas por cosas materiales. Queremos la casa nueva. Queremos el carro último modelo. Queremos cosas materiales. Queremos muchas veces los jóvenes quieren vivir a la moda y si no están con los Jordans del día de ahora, no están felices. Amén. Y todas esas cosas son buenas, pero no nos hacen felices. La única felicidad que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu rencor, que puede cambiar tu pasado, que puede cambiar tu insatisfacción, se llama Cristo Jesús. Amén. Es el único que puede llenar tus vacíos. No es el esposo, no es la esposa, no son los hijos. Esos te van a fallar. Cristo no te va a fallar. ¿Cuántos dicen? ¿Verdad Dios? Y los jóvenes cuando me ven así, yo también miraba así, mi amado, hermano, porque no entendía esto. Pensaba que la vida, como decía Ricky Martin, vive la vida loca. Vívela como tú quieras. Mañana vas a tener tiempo de rezar. Mañana cuando esté viejo vas a poder agarrar el rosario. Mi amado, hermano, el día que Cristo te está llamando a la conversión es el día de ahora. Porque mañana nadie lo sabe a estar. Hoy podemos estar aquí y mañana te dicen que un hermano ha partido con el Señor. Y en nuestro corazón quedan muchos pasillos porque muchas veces estamos viviendo de las emociones diarias. Y Jesús no es emoción. Jesús es una decisión en tu vida. Cristo quiso morir por mí y por ti para darnos vida y vivir en abundancia. Pero Cristo no se quedará muerto, sino que resucitó. Y nosotros los cristianos en el día del baptizo hemos resucitado como nuevas criaturas. Amén. Entonces es decir, mi amado, hermano, que muchas veces estamos controlados. Y hablamos cosas, pero estamos controlados por otras cosas. Por el sistema, por la sociedad, donde vivimos. Muchas veces nosotros, nosotros como padres, hemos llevado a nuestros hijos a vivir una vida diferente. No como la que nosotros hemos dicho en la iglesia. Cuando vamos a los bautizos, ¿qué hacemos? Llevamos a nuestros hijos, los bautizamos, padrinos y padres. Y tomamos la decisión de decirles que nos vamos a creer en una vida de fe. Pero, ¿qué está viviendo en nuestra casa? ¿Qué es lo que se está viviendo el diario en nuestra casa? ¿La oración, la fe, el amor recíproco o el jalón de pelo, el pleito y la desesperanza? Y muchas veces, ¿por qué comienzo con esto? Porque muchas veces nuestros hijos van a buscar esa felicidad fuera de nuestra casa. Porque en nuestra casa no existe la felicidad mente. Tenemos el plasma, tenemos la cama del último modelo, tenemos la buena ropa, pero no tenemos el tiempo con nuestra familia. Pero somos buenos padres. Y yo no te vengo a decir ni a te echarte en cara porque a mí me ha pasado eso. Cristo nos está llamando a que vivamos verdaderamente como hijos de Él, en la verdad de Él y en el amor de Él. Que en nuestra casa se respire. Tranquilidad. No son los años de la iglesia que lo que tú estás viviendo es la conversión, el fruto que tú estás dando. Y si vamos a la casa, así como llegamos o peores, por eso es que nuestra familia no viene tampoco a la iglesia. Porque llegamos peores o iguales. Y nos tomamos la pastillita que muchas veces podemos decir la santitis. Todos son pecadores, pero yo no. La vida del cristiano, mi amado hermano, tenemos que tomar como ejemplo a Cristo Jesús. Y de eso está basada en la enseñanza de esta noche, en el nombre de Cristo Jesús la traigo. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor de tu vida. Pero como Señor de tu vida, tú tienes que vivir a la altura de tu salvador, amén. Cristo siendo la condición divina, eso es lo que vamos a citar esta noche, tú se pegó a su igualdad con Dios. Muchas veces nosotros queremos vivir de los títulos, de lo que yo soy, si me saludan, si no me saludan, si soy ministro de Eucaristía, si puedo ayudar a los demás, si no estoy criticando a nadie. No, lo que tú tienes que vivir en el amor del Señor. Y el amor del Señor no critica, no busca, sino que ama, perdona y está unido. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Aunque no te guste, aunque no te guste lo que está pasando, pero es un hijo de Dios, amén. A Jesús no le gustaban muchas cosas que hacían también. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Cristo vive. Nosotros necesitamos un encuentro con Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un encuentro con Cristo. Para que podamos decir, decir como dice Job, en el capítulo 42, el 42 al final, cuando han pasado todas las persecuciones, no se quejó, no lloró, sino que sabía quién era su Señor, amén. Nosotros que muchas veces gritamos y lloramos, muchas veces, con una espinita que nos cae, pasamos quejándonos, somos ñoños, como dicen. Este santo varón de Dios, dice en el 42, al final dice, reconoce, porque la vida del cristiano también tenemos que reconocer cuando lo hemos fallado, amén. No porque yo estoy predicando, aquí no me puedo equivocar, me puedo equivocar, mi amado, amado. Pero no me levante a la mano, háblame el amor de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las cosas cambian. Nosotros no estamos llamados a peñar, sino que a vivir en el amor. Y un encuentro con Él, mi amado hermano, puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestra cara de limón, puede cambiar nuestras amarguras, puede quitar nuestro resentimiento, puede cambiar nuestro pasado. ¿Sabe por qué? Porque Él lo puede todo. Pero ya no vivas en el pasado, vive en el presente de Cristo Jesús. Job, cuando se encuentra en el último, en ese capítulo, dice, que reconocía conocer a Dios a tientas, a oídos. Pero con todo lo que le había pasado, las circunstancias, había visto la mano de Dios que se movía la vida de Él, y no importaba lo que había pasado, seguía glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo había puesto como el primero en su vida. Ahora esta noche yo te quiero preguntar, hermano cristiano, ¿quién es el que está viviendo en tu vida, en tu corazón? ¿El ego, el orgullo, el título, el dolor, el resentimiento, o es Cristo que ha tumbado todo eso y ahora puedes decir que tú vives porque Cristo vive en ti? Amén. Amén. Esta noche, mi hermano, es de tomar conciencia. Yo escuchaba a una emisora, yo fui mormón y pentecostal, iba a ser sacerdote, pero las cosas no fueron como tenían que ser, porque yo no dejé que las muchas veces no dejamos que el Señor obre en nosotros, sino que el capricho de nosotros daña la obra del Señor, amén. Amén. Que no dejen que el capricho dañe a tu familia, ponga a Cristo Jesús como el verdadero. Yo escuchaba a este hermano y hablaba sobre el llamado que nosotros tenemos. Y ese llamado genuino que Cristo nos está llamando, tenemos que tener una conversión genuina en el Señor. Por eso es que te digo esta noche, el tema, mi amado hermano, muchas veces no le ponemos cuidado. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los cristianos católicos? Que estamos distraídos. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en la casa. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Dónde estará mi esposa? ¿Dónde estará mi esposa? Nuestra vida está girando en nuestros problemas. Pero si tú decides que Cristo tome control de toda tu vida, tu vida se va a arreglar, amén. Porque tú no puedes cambiar a nadie, pero Cristo puede cambiarte. Porque el primero que tiene que cambiar soy yo. No es el vecino. He escuchado una canción del hermanito Tony que dice eso también. Y otra canción con un maestro que yo he estudiado muchos años, Milton López. Que yo lo escucho también. Y el problema es, mi amado hermano, que queremos cambiar a todos, pero nosotros no cambiamos. Amén. Job se encontró y dijo, no había conocido a Dios frente a frente, sino que a tientas. Había escuchado, pero ahora lo conozco. Nosotros tenemos que conocer, mi amado hermano, a Dios para que cambie nuestra vida, para que cambie nuestra amargura. Tener un encuentro con el Señor, mi amado hermano, te va a dar la solidez y te va a dar, mi amado hermano, lo que tú necesitas. Ya no vayas un desbrujo. Ya no vayas a ponerle herradura. Ya no andes con los amuletos. Hermanos, si es porque cualquier cosa pasa, la duda mató el gato. Amén. Nosotros somos hijos de Dios y el que tenemos que poner en nuestra casa, no necesitas incencio, no necesitas nada. Lo que necesitas es el poder de Dios moviéndose en tu vida y en tu casa. Pero para que el poder se mueva en tu vida y en tu casa, tú tienes que ser verdadero hijo de Dios. Amén. No un hijo de Dios a oídas, ni un hijo de Dios completo. En la iglesia, en la casa, que se te note. Amén. Que el que está reinando en tu corazón, no sea la otra persona, tu esposo, tu esposa, o el título que tienes, que sea Cristo Jesús. Amén. Porque el título más grande que nosotros tenemos es que somos hijos de Dios. Amén. Ese es el título más grande que nosotros tenemos. Y la palabra Jesús nosotros la hemos escuchado y sabemos qué significa. salvación. Sabemos, escucha bien, sabemos qué significa salvación. Pero no estamos viviendo como los salvados de Cristo Jesús. Amén. En el hebreo, en el idioma de la judea, en el primer siglo, el nombre de Jesús proviene del Yeshua. Nombre verdadero del Hijo de Dios, Yahvé, Elohim. ¿Qué quiere? Significa Dios salva. Pero nos dice Isaías 49.6. No vale la pena que sea mi servidor únicamente para restablecer las tribus de Jacob y atraer los sobrevivientes de la patria. Tú serás, además, una luz para las naciones, para que mi salvación llegue. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo como salvado del Señor, el Señor ha dejado su trono. Así nos dice San Juan capítulo 1, que Jesús se encarnó en la Santísima Virgen. Él dejó su trono, se hizo hombre, para traerme salvación, sanidad y liberación. Para reconectarme nuevamente al Padre de la enemistad que existía por el pecado de Adán y Eva. Ahora, mi hermano, hermano, ¿cuál es la enemistad que hay entre nosotros y Dios cuando estamos viviendo en pecado? En el versículo 3 de Juan, nos narra y Juan nos le dice a los fariseos, ¿Acaso creen ustedes razas de víbora que se apartarán del castigo de Dios? ¿Qué contestaron estos hebreos? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de la promesa. Y le vuelve a replicar Juan el Bautista y le dice, aunque sean hijos de Abraham, ¿Ustedes creen que se van a apartar del castigo? El Señor nos va a sacar hasta debajo de las piedras. Así pasa con nosotros el título de ser cristianos. No solo por llamarnos cristianos, simplemente pensamos que ya vivimos en la salvación. Tenemos la salvación, pero tenemos que seguir luchando para ser salvos. Amén. Tenemos que seguir luchando ese combate espiritual, que si nosotros cometemos un error, perdemos la salvación. Y vuelve otra vez la enemistad de Dios con nosotros. Y no porque Dios sea enemigo, sino nosotros estamos haciendo lo que a Dios no le gusta. Hay algo que nosotros decimos los cristianos siempre. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Cuando yo venía, venía corriendo. Y por casualidad le dije a mi hermanito aquí, me metí arriba. Cuando entré, miré la barra, miré cerveza y todo, y dije, Dios mío, ¿dónde yo me metí? ¿Será que yo me equivoqué de camino? Primero porque venía desesperado, porque vengo desde Brooklyn de la 42 corriendo. No traía gasolina porque salí tarde de mi trabajo. Pero yo he querido poner a Cristo Jesús como el Rey de mi vida. Y no para que tú me veas aquí, sino que para que veas lo que Cristo ha hecho en mí. Amén. Cuando yo entré, he aprendido algo, mi amado hermano, en Cristo Jesús. Yo he aprendido algo que me ha costado y nos cuesta a nosotros como cristianos. No hay que juzgar ni criticar la situación en la que estamos. Muchas veces nosotros los cristianos decimos, yo no voy allí porque en esa fiesta va a haber bebida. Va a haber pecado. Jesús, una pregunta te voy a hacer. ¿Dónde entró Jesús? ¿A la casa de quién entró Jesús? ¿De justos? De pecadores. Pero Jesús no hacía lo que ellos hacían. Jesús era luz en medio de las tinieblas. Amén. Esa es la salvación que Cristo nos ha traído. Ya no juzguemos, ya no critiquemos al hermano porque está tomando. Dale el testimonio que tú lo estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Ya no está juzgando al hermano que esté en mi vida. Ola por ese hermano, ya no lo critiques, ya no lo juzgues. Acuérdate, tú juzgas, señalas con uno y son cuatro que te están señalando a Dios. Es decir, mi amado hermano, cuando yo entré allí, ¿sabes qué yo dije? Dios todo lo sabe. Y si Dios quiere que lo hagan aquí, pensé yo, pues aquí se va a hacer. ¿Qué es lo que dice Jesús que impurifica al hombre? ¿Lo que entra por la boca o lo que sale del corazón? Nosotros vivimos como pensamos. Amén. Muchas veces tenemos odio y resentimiento y decimos, ay hermanita, usted sí tiene odio. El odio lo tengo yo, pero lo estoy viendo en ella. Amén. Esa hermanita ni saluda, mira la cara que tiene. Pero tal vez yo, acuérdate lo que dice, una mirada de fe puede cambiar el pecado. Tal vez esa hermanita no está mirando lo que yo estoy mirando en ella. Ella está esperando que yo que me estoy vociferando, que soy hijo de Dios, venle a ella y le doy un abrazo de amor para cambiar su vida. Qué fácil es la vida, amén. Tu familia, tu casa está esperando un abrazo. Como salvado del Señor. Como hijo de Dios. Que ya no llegue gritando, que ya no llegue desesperado, sino que llegues en la paz y en la paciencia del Señor. Amén. Que nada te turbe, nada te espante, porque Dios no se muda y está contigo. Pero muchas veces pensamos que Dios se ha mudado en nuestra vida por la actitud que tenemos. Amén. Muchas veces, hermanita, pero esa hermanita ni sonríe, pero no le saben si lo que es hermanita o ese hermanito ha pasado con tantos dolores. No lo juzgues ni critiques, ora por él, amén. Ya no estén buscando al otro hermano preguntándole, ¿y por qué quieren que ore por ti? Simplemente, ora. No andas averiguando mucho, porque cuando mucho averiguamos, nos metemos, mi amado hermano, en terrenos que no nos convienen. El único que tiene que saber es Cristo Jesús. Y el único que tiene que saber, mi amado hermano, lo que está pasando en tu vida, eres tú. Ya no me estoy cuidando las cosas de tu casa. Confíeselas al Señor. Amén. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque Dios quiere rescatarnos a nosotros primero, para rescatar nuestra familia. Amén. Amén. Jesús es la salvación. Jesús vino a darse por mí y por ti en una cruz, morir y levantarnos en su resurrección. Amén. Jesús vino, mi amado hermano, lo dice, la figura más importante de la historia del hombre. Jesús la vino a seguir en nuestra vida. Jesús vino a terminar, mi amado hermano, con el calvario, el poder del enemigo, para nosotros levantarnos juntos con el amén. Pero si vivimos en mentira, vivimos en Él. ¿Y quién es el padre de la mentira? Entonces, mi amado hermano, ya no digas, voy a decir una mentira piadosa. Porque mentira es mentira. Ay, que si yo no miento, no me van a dar esto. ¿Quién no te lo dé, mi amado hermano? ¿Quién te lo dé con la verdad? A mi esposa por muchos años, yo la hacía mentira. Y me di cuenta que yo no estaba cayendo en la mentira, y que no es lo que yo necesitaba. Porque después, cuando yo vine a los caminos del Señor, lo puse todo en claro, y siempre le dieron algo a ella, amén. Lo que más necesitaba. La ayuda que yo necesitaba con la medicina de mis hijos. Tú eres el responsable de tu familia. Hombre que estás aquí. Ya no digas, yo soy el hombre de la casa porque pago la renta. Esa es tu obligación, amén. No estás haciendo nada fuera de lo común. Es que yo pongo el pan de la comida aquí. ¿Y qué? Te estás haciendo de grande. Estás haciendo tú, obligación. Nada te puede hacer feliz, acuérdate. Ni la bebida, ni el cigarrillo, ni nada. El único que puede cambiar tu vida, tu rencor, tu resentimiento y todo es Cristo. Jesús. Pero tienes que ser entregada, Señor. Esta es la segunda palabra. Jesús es el Señor. La palabra Señor viene del Antiguo Testamento, exactamente de un vocablo delquillos, que significa Señor, que se ha traducido al español. En el Antiguo Testamento, no se pronunciaba en nombre de Dios. Porque era tan santo, era tan grande, tan elevado, que no se podía mencionar. Así nos dice también el tercer mandamiento de la ley de Dios. Que no tenemos, no tenemos que juzgar, perdón. No tenemos que, ¿cómo? En vano. Y nosotros, ¿por quién nos juramos? Para que no crean. Mi amor, te lo juro. Tenemos que sacar eso. Créeme, yo estaba con mi compadre. Yo estaba allá, yo estaba aquí, te lo juro por tal. Dice la palabra de Dios que no vamos a jurar ni por el cielo ni la tierra, porque la tierra es la carima de los pies del Señor. Es decir, mi amado hermano, tenemos que decir la verdad, nos crean o no nos crean. ¿Sabes cuál es el problema tan grande del ser humano? Que el ser humano, creemos que todo se olvide en un saso. Nosotros hablamos tantas mentiras, y cuando decimos la verdad, nadie nos cree. ¿Por qué? Porque somos buenos mentirosos. Entonces, mi amado hermano, nosotros somos el problema, escucha esta palabra, nosotros somos el problema, pero también somos la solución. Si no te creen y están diciendo la verdad, ¿por qué te preocupas si estás diciendo la verdad? No tienes que añadirle nada. Si te creen, no te creen. Pero di la verdad. Porque si dice la mentira, ¿te haces hijo? Le deneme. Porque dice una palabra que es el padre de la mentira. No podemos andar en los hablas, dice el Señor. Tenemos que andar en los hablas. Y esta palabra, Señor, que te la estaba diciendo, que viene de la palabra también del hebreo, que le llamaban a Dios Adonai, pero el propio nombre de Dios es Yahvé. Pero por ser tan altísimo, nuestro antecesor padre, el Papa, perdón, Benedicto XVI, él no quería que en la liturgia, yo no sé si saben algunos, porque muchas veces nosotros los católicos tenemos que saber esto, en la liturgia él no quería que se pronunciara el nombre de Yahvé, sino Señor. Porque el nombre de Dios es tan alto que no se puede mancillar. Y muchas veces nosotros ocupamos el nombre de Dios para todo. Nos pegamos con una puerta al Jesus Christ. Una mentira, Jesús. Entonces, nos metemos a Jesús. Y si tomáramos conciencia, así como hablamos del nombre tan alto que tiene Él, no tendríamos que pronunciarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor, traducido al kirios, del hebreo al español, significa el Señor, equivalente a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús es Amén. El Señor. Ahora, ¿cómo podemos traducirlo sabiendo la traducción? Jesús es Dios. El Hijo de Dios, presente en la humanidad. Pero esa palabra Señor también, tenemos que entenderla que en ese lenguaje kirios del griego, significa también, dominante. El Señor dueño. El que domina tu vida. Cuando decimos el Señor es, Jesús es mi Señor, digo yo, también, el Dios domina mi vida. Ahora, si somos malcriados, si somos embusteros y mentirosos, si somos infieles, Jesús no está controlando toda mi vida. Es decir, que cuando yo digo Señor, yo digo plenamente que Él controla todo mi ser. Y si no controla mi lengua, y si no controla mis chismes, y si no controla mis impulsos, y si no controla, ay hermano, que yo soy humano, ahí está el problema. Aquí decimos que somos, todos lo podemos en Cristo. ¿Quién es el que vive? Cristo. Pero cuando salimos a la calle, ¿quién vive? Carlos. ¿Soy humano? ¿Me equivoco? ¿Perdón? ¿Fallé? ¿Es que soy humano? Es que somos humanos, mi amado humano. Pero el problema es que nosotros lo tenemos en nuestra mente. San Pablo dice bien claro, cambien su manera de pensar. porque eso misma, no sabemos. porque ahí